Nosotros somos parte de un proyecto político y estamos a disposición cuando este proyecto político lo requiere. La función que nosotros cumplimos es del legislador. Por lo tanto, ha terminado el periodo de sesiones ordinarias, de sesiones especiales, y se abre un periodo de sesiones extraordinarias. Estaremos atentos y cuando así lo manifiesten o así lo consensúen, vamos a participar en el periodo de sesiones autoridades. Nos parece muy bien porque han quedado temas pendientes, obviamente que son temas que los envía el Ejecutivo y que va a tener el Ejecutivo mucho que ver con esto.